y ya está con nosotros nuestro pastor Manuel Díaz Bascur, bienvenido pastor, ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, bendiga Kenia, y a través tuyo a todos los televidentes de TNE a lo largo y ancho de nuestro país. Bien, gracias al señor, y listo para participar del programa del día de hoy. Pastor, yo decía que ya se estaban acabando los momentos en el estudio del libro de Apocalipsis los momentos más difíciles, sin embargo, el título de este estudio del día de hoy es la copa de la ira. ¡Guau! Estamos en el capítulo dieciséis y vamos al versículo siete de este de este capítulo que está describiendo las copas de los juicios finales. Les reitero a las personas que nos ven hoy, quizás por primera vez, en los estudios de cada martes, usted lo puede encontrar en tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestro fanpage, usted busca los programas de los martes y ahí va a encontrar lo anterior, porque ya hoy no nos podemos devolver a explicarle los dieciséis anteriores capítulos, ¿Verdad que no, Pastor? Cuéntanos un poquito de esta copa de la ira. Bueno, para hacer un pequeño resumen, dijimos que en el periodo de la gran tribulación van a haber tres tipos de juicio, ¿Ya? Los primeros son los sellos, los segundos son las trompetas, y el tercer tipo de juicio, que es el que está en este capítulo, tiene que ver con las copas, y por eso el capítulo quince, versículo uno, lo conecta con el dieciséis uno, en el quince uno, aparece, dice, están los ángeles listos para derramar las copas, y en el capítulo dieciséis derraman las copas, pero entre medio estaba lo que vimos la semana pasada, que era un poco el paréntesis con estos ángeles, que son los que en algún sentido entregan el mensaje y dicen, la tierra ya está lista para ser cegada, ¿Ya? Y que acá lo va a repetir cuando dice que justamente los juicios de Dios son justos, nadie puede acusar a Dios de que hermano, que es injusto, o que está exagerando la nota, porque Dios ha dado una, otra, y otra vez más, y muchas veces, posibilidades que el hombre se vuelva a Dios, y ahí nos viene a la mente siempre los pensamientos que están reflejados en distintos profetas, en el antiguo testamento, desde el inicio de la historia bíblica, que Dios es grande en misericordia y es tardo para la ira, y eso queda reflejado con estos tres niveles de juicio, y ahora estamos en el último, en el último que son las copas, y entonces en este capítulo dieciséis hay un relato donde nos cuenta de qué se trata cada una de las siete copas. Y entonces, esta, la copa de la ira, ¿Qué número sería? ¿Cuál, perdón? La copa de la ira, que está en este dieciséis, siete, ¿qué número de copas sería? Ya, el dieciséis, siete, se está refiriendo, déjame ver, creo que es la la tercera copa. Ah, ok. Está del cuatro al siete, del cuatro al siete está reflejada la tercera copa. Ah, entonces, ¿por cuál vamos a, tenemos que comenzar por la, bueno, vamos por la primera. Por la primera, claro. Claro, para decir brevemente, porque la gente puede leer el capítulo entero en su casa y puede mirarlo. Primero, decir que cada una de las copas es muy parecido a las diez plagas del libro de Génesis en Egipto. Se parecen mucho. Estas de acá, aunque aquí están resumidas a siete copas, allá eran diez plagas en el libro de Génesis, pero son muy similares. La diferencia más grande es que allá en el Génesis era solo en Egipto y acá es de un alcance mundial. Entonces, la primera copa, versículo dos, dice el ángel derramó la copa sobre la tierra y toda la gente que tenía la marca de la bestia que adoraban su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Entonces, esa es la primera plaga. Ya, la segunda, el versículo tres, dice, derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre, como de gente masacrada y murió todo ser viviente que había en el mar. Y luego, la tercera copa que aquí estaba del versículo cuatro al siete, se derramó su copa sobre los ríos y los manantiales y, al igual que lo anterior, también se convierten en sangre. Y luego dice la razón de por qué esto ocurre así. En el versículo seis dice que esto ha ocurrido porque ellos, hablando de la gente de la tierra, derramaron la sangre de santos y de profetas y en el fondo esto era como el castigo de beber sangre como ellos se lo merecen, dice el versículo seis. Entonces, es la retribución. Y en el versículo siete, justamente se hace alusión desde el cielo. Dicen que, hablando de los juicios de Dios, lo mismo que veíamos la semana pasada con el cántico de Moisés, que nuestro Dios es todopoderoso, pero que sus juicios son justos y también que son verdaderos. Wow, esto, pastor, si uno lo analiza, ¿estos son metáforas o estos son efectivamente llagas, sangre, sangre, o sea, muerte de todos los animales marinos? ¿Es efectivamente así lo que va a suceder? Sí, sí, lo habíamos dicho tal vez muchos programas de los que hemos participado, de que lo que pasa hoy día nos da alguna señal de que esto va a ser cierto. Entonces, por ejemplo, cuando vemos aguas contaminadas en un sector del mundo, decimos, pero ¿cómo va a ser tan exagerado? Cuando vemos incendios, por ejemplo, porque luego viene la cuarta copa, que son terribles quemaduras que se van a producir en la gente. Entonces, de esa manera podemos decir calentamiento global o como sea que esto ocurra, en el libro de Éxodo ocurrió cuando caían una especie de granizo, pero con fuego, ¿ya? Entonces acordémonos que nuestro Dios es un Dios que actúa en lo sobrenatural y todas estas plagas que se muestran a través de las copas estarán de una manera que ni siquiera lo imaginamos y y así termina el capítulo, diciéndonos que además va a haber, cuando se terminen todas estas copas derramadas, un tremendo terremoto, cual nunca lo ha habido en la Tierra. Entonces, nosotros que somos un país sísmico y que estamos más o menos acostumbrados a los temblores fuertes, pero los terremotos a todo el mundo los asustan. Y en este caso va a ser un cataclipo prácticamente con el que van a concluir las copas derramadas sobre la Tierra. Y entre medio vuelvo a decir lo que generalmente nosotros muchas veces hemos hablado de que espera que la gente al ver la fuerza de cada uno de estos juicios sobre la Tierra, se espera que de una o de otra manera la gente se vuelva a Dios, pero ¿qué es lo que dice el relato? No, la gente sigue siendo una gente escéptica, atea, rechazan a Dios y a pesar de todo lo que ocurre con estas copas, no se vuelven a Dios. Guau, qué tremendo tiempo, un tiempo de realmente de mucho dolor, no imagino la aflicción de los habitantes de la Tierra en ese momento. Pastor, entonces usted dice, esto va a ser así, pero las razones por las que va a ser pueden ser diversas. Por ejemplo, el hecho de que mueran todos los animales del agua puede ser, como dice usted, producto incluso de lo que estamos haciendo ahora. Sí, sí, porque todo va preparando el ambiente para que esto en algún momento sea cien por ciento realidad. Y tal como lo hemos comentado muchas veces, a veces uno pensaba, no, esto es una exageración, no, es imposible que se cumplan profecías, porque, por ejemplo, cuando dice que todo ojo va a ver estas noticias que estarán ocurriendo de alcance mundial, uno decía, pero cómo, si es imposible que en el mundo vean las noticias de manera simultánea, pero hoy día eso es una realidad. Entonces, todas estas cosas van preparando el ambiente para que en algún momento llegue a ser realidad. Efectivamente, qué tremendo esto. Entonces, Pastor, nos vamos a quedar con esas copas, las otras son parte del próximo capítulo. Sí, yo creo que lo podemos finalizar y ya también pasar después al diecisiete, que es el último, diríamos, capítulo de estos medios de juicio, porque ahí va a describir un poco la bestia, el gobierno y todas esas cosas a qué se refiere. Y después de eso ya viene el triunfo final que estamos todos esperando y cómo se marca la diferencia entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Siempre tengo que hacerle esta pregunta, porque siempre hay personas que nos ven por primera vez. Estos acontecimientos que estamos describiendo en el capítulo diecisiete del libro de Apocalipsis, perdón, dieciséis, estos acontecimientos no consideran la presencia de la Iglesia en la Tierra, ¿verdad? No, porque la Iglesia ya va a estar en el cielo esperando alguna información que vendrá en los capítulos posteriores, que es la boda del cordero y según información de otros capítulos del Nuevo Testamento, el Tribunal de Cristo, ¿ya? Y por lo tanto la Iglesia ha sido separada ya de este tiempo de juicio y acuérdense que hemos dicho que como no está la Iglesia, ¿quiénes predican? Dijimos predicaban los ciento cuarenta y cuatro mil, predicaban los dos testigos y también en el capítulo anterior predicaba un ángel mismo, el último, la última predicación, un ángel que pasó por el cielo, cual un avión, predicando el evangelio para que todo el mundo se escuchara. Y al final ya viene esta sección donde nos cuenta de cómo aparecen los últimos juicios, capítulo dieciséis, y en el diecisiete cómo se derrota a los gobiernos tiránicos de la Trinidad satánica. Y entonces ya comienza la conclusión y la victoria del bien sobre el mal. Entonces eso es lo que le parece si terminamos ya todas las copas por hoy, o sea, o sea, hagámoslas todas aunque sean parte del próximo capítulo, ¿cuáles son las que faltan ahí? Es que estaba la quinta, la quinta está en el versículo diez, dice que se derramó la copa sobre el trono de la bestia y el reino de la bestia y esto quedó sumido en oscuridad y la gente se mordía la lengua de dolor. Entonces no solamente hay oscuridad, sino que ahí se parece un poco a lo que pasa en el libro de Génesis, la plaga que está descrita allá. Aquí está más escueto porque solamente en un versículo se menciona, pero allá en el Génesis está con más detalle y generalmente mucho de lo que ocurrió en Génesis en Egipto va a pasar después cuando se derrame esta copa. Y ahora el versículo diez y once viene esta actitud de la gente que comentábamos que en vez de reaccionar favorablemente o decir, bueno, estas cosas están pasando porque estamos lejos de Dios. Dice que la gente en el versículo once maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. O sea, la gente seguía, a pesar de los padecimientos de las llagas que había provocado esto, seguían haciendo malas obras. Ya? Y entonces eso es increíble. La sexta copa, versículo doce, dice el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se cegaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Entonces es una metáfora de algo que hoy día no es tan complejo porque en ese tiempo era difícil pasar de oriente a occidente, cruzando dos ríos bien caudalosos. Ya? No estaban los medios, no existían puentes suficientes o grandes. Hoy día eso es natural, cruzar ríos porque hay puentes por todos lados, pero por último, con un avión o con o de cualquier forma uno se puede saltar. Pero lo que está queriendo decir aquí está preparándose el ambiente porque ahí lo dice para la batalla de Armagedón, que tiene que ver nuestro oriente y y occidente, que eso después lo va a describir un poquito más más adelante. Aquí solamente menciona eso que pasarán que al estar seco el río Éufrates y el Tigre pueden pasar de un lado al otro del mundo para tener esa batalla que va a ocurrir en Armagedón. Y finalmente en el versículo 16, 17 sale la séptima copa. Fue derramada en el aire y desde el trono del templo salió un bozarrón que decía, ahí depende la versión que uno mencione, dice hecho está la reina valera 60, pero la otra versión es que nos clarifican un poquito más dicen se acabó, ya? Se acabó. Entonces al acabarse significa que ya se han concluido los juicios y viene en el capítulo siguiente la derrota definitiva del anticristo y de la afinidad satánica donde cada uno va a ser puesto en su lugar. Y ahí viene el versículo final que nos dice que esto va a concluir con un tremendo mega terremoto, además de lámparo, estrueno, estruendo y etcétera, etcétera. Cual nunca antes desde que el género humano existe se ha sentido un terremoto tan grande y violento en la tierra. Guau, tremendo, de verdad, impresionante el panorama, señores. Y bueno, involucra la guerra de Armagedón que hoy día uno ve los reinos de oriente contra los reinos de occidente, pastor, y uno ya le puede poner nombre a esos reinos o países, porque podríamos hablar de China, de Corea, de los países que están al oriente y compararlo con los países del occidente. En el mapa mundial uno se pone a ver cuáles son los que están y dónde quedan el lugar de la guerra. Claro, y son todos países que generalmente no creen en el cristianismo, en forma mayoritaria. Y además, si han visto las noticias de esta semana que recién terminó, podemos darnos cuenta que Israel firmó un tratado con uno de los países árabes y muchos de estos países del oriente se levantaron en contra de ese país árabe para contradecir, porque era un acuerdo de paz en algún sentido, y se empiezan a generar estos ruidos que en algún sentido llegan a ser señales que en algún momento esperamos que sean más contundentes de que estas cosas se acercan en el reloj de Dios. ¿Y dónde específicamente, pastor, no sé si usted tiene ubicado geográficamente este el escenario de la batalla del Armagedón? Bueno, allá en Israel es un país pequeño, en el sentido de lo que está habitado, o sea, en el Líbano, que es lo que pasó esa tremenda tragedia, está aproximadamente a unos 150 kilómetros al norte de Jerusalén, y entre medio, diríamos, entre la frontera y Jerusalén, como que más o menos al medio, o más tirado hacia la frontera con el norte, o sea, a unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén, está lo que ellos le llaman el Valle de Armagedón. Entonces, está dentro del territorio de Israel, el territorio actual que tienen ellos, y está entre el mar Mediterráneo, el río Jordán, está ahí al medio, ese valle grande que hay, después de la región montañosa que separa Jerusalén de Nazaret, entonces, por ahí entre medio está lo que se llama el Valle de Armagedón. O sea, que esa, si uno se pone a mirar también, trazando líneas así rectas, esto estaría casi entre medio del oriente y el occidente, como si hubiese una línea ahí divisoria. Claro, porque además hay que entender que en ese tiempo todos los pueblos del oriente bajaban a Jerusalén o a Egipto, bajaban desde el norte. Entonces, por eso el valle está antes de llegar a Jerusalén. Y justamente muestra un poco la idea del conflicto entre oriente y diríamos la parte propiamente tal del pueblo de Israel, acuérdense que se llama el medio oriente, ¿ya? Sí, exacto. Entonces, como el ombligo del mundo, y a la derecha hay un desierto extremo que generalmente por ahí no se transita, porque ese desierto tiene como mil kilómetros de distancia, entonces tiene que dar la vuelta y obligatoriamente tiene que entrar desde el norte hacia el sur, y ahí es donde está el Valle de Armagedón. Wow, o sea que todo eso, esa sería como la especie de pista de aterrizaje de de las naciones que pelearían contra el cordero y del mismo Jesús también, en esa guerra final. Sí, exacto. Y ahí va a ocurrir todo eso que después lo describe los capítulos que siguen. Así que, además, los hermanos, porque viene, después del juicio siempre viene la bendición. Tengamos claro que después va a volver a aparecer en el libro de Apocalipsis lo que ocurre con la iglesia. Al minuto la iglesia ha desaparecido desde el capítulo 4 en adelante. Entonces, la pregunta que me hacía, ¿pasará la iglesia? No, pues la iglesia no está en estos eventos, estos eventos están ocurriendo en la tierra cuando la iglesia está en el cielo. Claro. Wow, tremenda, tremendo, de verdad. ¿Usted le asusta esto? Entonces prepárese. Le asusta a usted si yo no quiero estar en la tierra para ese momento, entonces busque de Cristo. Eso es lo importante de tener la Biblia, de ser lo importante de ser la iglesia, que conocemos antes de Dios. O sea, se supone que esto esté escrito, pastor, para que no nos agarre sin preparación y que incluso no nos agarren estas cosas. Claro, y por eso la Biblia dice que debemos estar siempre preparados, estar velando, y son los términos, porque cuando esto ocurra con respecto a la iglesia, será un arrebatamiento, como un abrir el cerrar de ojos, como un ladrón que viene de noche. Entonces, la iglesia tiene que estar preparada para que sea arrebatada, y después de eso se empieza a desencadenar todos estos eventos que hemos estudiado desde el capítulo cuatro hasta ahora, el día de hoy, en el dieciséis. Perfecto. Pastor, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Difíciles estos capítulos, pero siempre hay que concluir con la esperanza gloriosa en Cristo Jesús, de que la iglesia no pasará por estos eventos, y para eso hay que ser iglesia. Así que si no tienes a Cristo, en el día de hoy tienes que pasar a ser iglesia, para que no vivas estos momentos tan difíciles que va a pasar la tierra. Nos vamos a una breve pausa, mi pastor, gracias, lo esperamos el próximo martes, si papá Dios lo permite.